Mirando a través de una puerta abierta en el estudio de la princesa Mary en el Palacio de Federico VIII, la vista a los salones adyacentes es alucinante, paredes salvajes de color y textura de artistas como Olafur Eliasson, Kaspar Bonnen y Mortenskelde. Las obras fueron encargadas por la princesa y su marido, el príncipe heredero Frederic, en 2009, cuando se hicieron cargo del edificio que lleva el nombre de su antepasado e invitaron a diez artistas daneses a decorar sus salones de estado. La decoración es una útil síntesis de modernidad, un esquema atrevido, y tradición, las paredes conservan sus molduras doradas y cornisas rizadas enmarcan cada puerta. Es un buen reflejo de la progresista imagen pública de la pareja, pero se mantienen ciertas formalidades. Un cortesano da instrucciones sobre el saludo correcto. Nosotros no haríamos esto, aconseja, mostrando un codazo con una sonrisa indulgente. Yo me limito a una reverencia sin manos. Su Alteza Real la princesa heredera Mary de Dinamarca entra en el estudio desde su despacho contiguo. Va vestida con pantalones negros y una blusa verde esmeralda de mando obispo con puños rigurosos, el pelo caoba pulido e impoluto. Es cálida pero equilibrada, etérea pero imponente, como su entorno. Como residencia de los herederos al trono danés, el palacio es un lugar de representación, y la princesa sabe muy bien cómo se proyectarán sus elecciones de peinado, atuendo o decoración. Una monarquía existe en la época y la sociedad de la que forma parte, y los daneses son progresistas, innovadores y librepensadores, afirma. El progreso depende de la personalidad de los miembros de la familia real y, por supuesto, de la gente entre la que se encuentran. Como princesa heredera, Mary es la futura reina de Dinamarca. Australiana de nacimiento, se casó con el hijo mayor de la reina Margarita II en 2004, y desde entonces ha sido una figura constante en la escena mundial. Si a la princesa heredera se le inculcó el deseo de prestar servicios públicos desde una edad temprana, fue en círculos académicos y no en una infancia repleta de galas y actos de recaudación de fondos de alto nivel. Mary Elizabeth Dunnelson creció lejos de las escuelas de elite, los deportes o las reuniones de sociedad que han formado a muchas de sus compañeras princesas de otros países. Nació en Haubert, Tasmania, a 16.000 km de Copenhague, en 1972. Su padre es John Dalgelis Dunnelson, profesor de matemáticas aplicadas e hijo de un pescador escocés, que emigró a Australia en 1963 con su difunta madre Henriette, que era asistente ejecutiva en la Universidad de Tasmania. Hoy está casado con la novelista inglesa de suspense Susan Moody. Mary creció inmersa en los deportes al aire libre. Se licenció en comercio y derecho y trabajó en publicidad en Melbourne y Sydney pero, tras la repentina muerte de su madre, lo dejó y se fue a recorrer el mundo como mochilera. Conoció al príncipe heredero Frederick, de 53 años, en un bar durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Hoy viven en el palacio con sus cuatro hijos, el príncipe Christian, de 16 años, la princesa Isabel, de 14, y los mellizos príncipe Vicente y princesa Josefina, de 11. En el vestíbulo contiguo al estudio, el mural mapamundi del artista Jesper Christiansen, parecido a Matrix, da testimonio de la diversidad geográfica de la pareja. Si Australia es el nuevo mundo, la princesa heredera no podría haber encontrado un contraste mayor que Dinamarca, una de las monarquías más antiguas cuyo linaje se remonta al vikingo del siglo X Gómez Viejo. Desde 1513, los reyes de Dinamarca han alternado los nombres de Christian y Frederick. Cuando su marido ascienda al trono, será el décimo Frederick en hacerlo. Vestigios de tradición formal rodean la ceremonia. Un lacayo vestido de blanco nos sirve el café en tazas blancas con bordes dorados de Royal Copenhagen. Una pila de servilletas de papel lleva el emblema de la pareja, una F y una M entrelazadas. Fuera, los guardias reales con pieles de oso se han puesto sus abrigos rojos para la lluvia de enero. Desfilan a lo largo de uno de los cuatro edificios idénticos que forman el Palacio Octogonal de Amanienborg, en el puerto de Copenhague. Al otro lado de la plaza se encuentra la residencia de invierno de la reina Margarita II, de 81 años, la tercera monarca más longeva del mundo después de la reina Isabel II, su prima tercera, y el sultán de Brunei. Al crecer, la joven Mary no era lo que se dice una observadora de la realeza. Era muy consciente de que la reina Isabel era nuestra jefa de estado y de que formábamos parte de la Commonwealth, pero en el día a día no diría que había una gran presencia a menos que hubiera una visita oficial, una boda o un jubileo, dice, con dos grandes libros sobre la reina Isabel ahora firmemente colocados en el aparador de su estudio. Hoy, vaya, solo puedo admirar a la reina Isabel y a mi propia suegra, la reina de Dinamarca, por su compromiso y dedicación de toda la vida al servicio de su país y de su pueblo. Su acento ha adoptado la entonación llana del danés. Domina su lengua de adopción y a veces utiliza palabras danesas para expresarse. Cuando la conversación pasa al danés, utiliza el tu formal de en vez de du una forma elevada de dirigirse a los demás que, lamentablemente, solo se observa en la familia real de la Dinamarca actual. La familia real danesa no tiene autoridad jurisdiccional, pero sigue siendo simbólicamente importante para el país, un samlingspun, como dice la princesa heredera, utilizando un término danés que ella traduce como cuerpo unificador. Su marido es un deportista apasionado que todos los años organiza una «carrera real» pública por Dinamarca y luce un elegante uniforme naval. Su madre, la reina, es una personalidad fuera de lo común, una artista polifacética con un buen sentido del sarcasmo, generosa consigo misma pero que conserva una comprensión casi barroca del deber, la ceremonia y el protocolo dentro de su vida hipercreativa. Es increíblemente popular. Según una encuesta realizada en 2020 por Cantar Gayup, el 84% del país menos 5,8 millones de habitantes, apoya la monarquía. La monarquía es una institución unificadora para el reino de Dinamarca, Bruenlandia y las Islas Féroe, que además viene acompañada de un poco de glamour, pompa y circunstancia, explica Hele Tornin-Smith, que fue primera ministra de Dinamarca por los socialdemócratas entre 2011 y 2015 y está casada con el diputado laborista Stephen Kinnett. Incluso en un estado del bienestar consagrado a la igualdad, apreciamos un toque de grandeza. Quizás sea el efecto Hans Christian Andersen. La estatua de la sirenita está justo al final del puerto deportivo de Amalienborg, pero a pesar de toda su normalidad socialdemócrata, Dinamarca no espera que sus jefes de estado sean como tú y como yo. La reina preside cuatro residencias en Palacio, un pabellón de caza, un castillo en Francia y un yate real que utiliza para visitar las Islas Féroe y Groenlandia. Fuera de servicio, la pareja de príncipes herederos vela por su intimidad. En 2009, durante el rodaje de un programa de Oprah Winfrey en Dinamarca, la magnate de los medios de comunicación confirmó a la prensa danesa que había declinado amablemente una solicitud de entrevista. El glamour que rodea a la princesa heredera no ha mermado el interés de los medios de comunicación. Durante la semana de eventos de etiqueta que precedieron a su boda, y que la presentaron formalmente a los daneses, los dejó boquiabiertos, un resplandeciente vestido de gala tras otro, combinado con el exquisito perur de rubíes que originalmente llevó de Sireklari, más tarde reina de Suecia y Noruega, para la coronación de Napoleón en 1804. Desde el principio, estaba claro que había expectativas sobre lo que se llevaba y cómo vestirse adecuadamente para un evento, dice la princesa heredera, que, para sus obligaciones oficiales, está acostumbrada a ir adornada con fajas de moiré azul empolvado, estrellas plateadas, cruces blancas y la insignia de la orden del elefante con incrustaciones de diamantes. Para mí era bastante desalentador. Yo era una chica de camiseta y pantalón corto, conocida por ir descalza. En los años siguientes, ha mostrado un enfoque decididamente moderno de la ropa de día de la realeza, renunciando en gran medida a los trajes de falda y los delicados vestidos del territorio en favor de prendas ejecutivas y siluetas aerodinámicas. Como futura reina, la capacidad de su Alteza Real para vestir de forma adecuada su posición y moderna al mismo tiempo siempre me ha parecido especialmente impresionante, afirma Sir Paul Smith, amigo desde hace mucho tiempo del príncipe heredero Frédéric. Tiene la confianza necesaria para vestir con la autoridad que requiere su cargo, pero de una forma que resulta actual. Siempre ha vestido como una princesa, pero nunca como tal. Es capaz de hacer que unos vaqueros rotos parezcan regios. A la princesa heredera tampoco le asusta vestir de diseñadores como Smith. Mary mezcla casualmente marcas danesas con Chanel, Prada y Hermès, y a menudo viste también a jóvenes diseñadores internacionales como Erdem. Su forma de vestir de noche no difiere de la que adopta durante el día, afirma Erdem Moralio Blue. Tiene algo de regia y formal. Es absolutamente apropiada para el evento al que asiste, y sin embargo, siempre tiene un aspecto moderno y maravillosamente relajado. En 2010, cuando le preguntaron qué opinaba de la duquesa de Cambridge, Karl Lagerfeld respondió que Catalina, 10 años menor que Mary y con un porte igualmente ágil y pulcro, podría ser su permana pequeña. La comparación es inevitable, sobre todo ahora que, al igual que la princesa heredera, la duquesa utiliza su plataforma pública para desviar la atención de la prensa de su vestuario y centrarse en otras causas. A veces puede resultar frustrante que lo que llevas puesto eclipse la causa que tienes entre manos, dice la princesa heredera. Pero percibo y espero que haya un cambio de enfoque, que se preste menos atención a lo externo de la que ha habido. Hace 13 años, participó en la primera edición de la Agenda Global de la Moda, la Cumbre Internacional sobre Sostenibilidad organizada por Dinamarca, que desde entonces se ha convertido en un punto de referencia en el debate medioambiental en torno a la moda y ha contado con una extraordinaria lista de influyentes ponentes. En aquel momento, la sostenibilidad era un tema relativamente nuevo, explica sobre su éxito. Ha habido algunos avances, pero todavía tiene que producirse una enorme transformación. Espero que llegue el día en que, cuando compre una prenda de ropa, la sostenibilidad sea simplemente un regalo con la compra. Si fue la moda lo primero que la proyectó a la escena mundial, en los últimos años se ha volcado en una labor más humanitaria. La princesa heredera se ha convertido en una poderosa defensora de los derechos reproductivos de la mujer, la salud materna, los derechos sexuales y reproductivos en los países en desarrollo y los derechos internacionales del colectivo Lugti. Algunas de sus causas son obvias, otras más controvertidas desde el punto de vista geopolítico. Estoy en una época en la que, sí, estas áreas siguen siendo discutibles y conflictivas, pero es un derecho humano, afirma sobre su decisión de liderar la organización Lugti y World Pride. Creo fundamentalmente que todos tenemos derecho a ser quienes somos, independientemente de nuestra identidad de género u orientación sexual. Dinamarca es una voz fuerte en este tema, y yo quería prestar mi voz a la causa. Del mismo modo, ha tomado la iniciativa en su trabajo por los derechos de la mujer en los países en desarrollo. Siempre he tenido un fuerte sentido de la justicia, que todo el mundo debería tener las mismas oportunidades, sin importar de dónde vengas, afirma. La princesa heredera ha sido una estudiante diligente de su vocación. En los dos años anteriores a la pandemia realizó más de 20 viajes de trabajo, fue a Kenia con la organización Women Deliver, a Indonesia con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y a Etiopía con el ministro danés de Cooperación al Desarrollo. Oradora de talento, pronunció apasionados discursos en Cumbres de Derechos Humanos y ejerció de madrina de la Organización Mundial de la Salud. El año pasado viajó a Burkina Faso para concienciar sobre la difícil situación de las mujeres afectadas por problemas como la mutilación genital, el matrimonio forzado, los embarazos de menores y las barreras educativas. Comprender que la desigualdad y la falta de respeto por los derechos humanos eran causas profundas de la mortalidad materna que todavía hoy una mujer puede arriesgarse a perder la vida al dar a luz fue el punto de partida de mi viaje. En su tierra natal, la princesa heredera ha cursado estudios militares en la Guardia Nacional danesa, en la que ahora ostenta el grado de capitana, y comparte la afinidad de su marido por el deporte. Aficionada a la equitación, recientemente ha empezado a practicar la doma clásica y tiene dos caballos, uno de ellos danés de sangre caliente, que monta en competición. Los establos siempre han sido un lugar feliz para mí. Es un lugar donde solo estoy María. Es muy meditativo. Sus lugares favoritos en Dinamarca están en la naturaleza. Los bosques me parecen muy exóticos, sobre todo en primavera, cuando las hayas echan hojas. La costa del Mar del Norte me recuerda a Tasmania, tanto cuando es salvaje como cuando es tranquila. En Copenhague, siempre fue el castillo de Rosenborg, con su arquitectura renacentista de cuento de hadas, dice de la obra maestra de 1606 que primero cautivó su corazón. La princesa heredera ha encontrado afinidades entre Australia y Dinamarca, pero dice que cuando llegó por primera vez a Copenhague, a veces sentía que era demasiado directa. Busque eternamente la palabra, por favor, en danés, recuerda, pero no existe. En cambio, su franqueza australiana ha encontrado una salida en sus causas. Se ha convertido en una representante muy progresista de Dinamarca, algo que muchos de nosotros acogemos con satisfacción, afirma Tornin Smith. Siempre hemos tenido una familia real con mentalidad internacional, pero la princesa heredera ha aportado a la monarquía danesa un internacionalismo muy decidido al sumergirse en trabajos de gran envergadura y carácter global. Tornin Smith experimentó, el efecto Mary, de primera mano cuando se convirtió en directora general de Sabe de Children International. Ella representa a un reino pequeño, y en ese sentido, tiene que trabajar más para hacerse notar internacionalmente. He visto la respuesta internacional a ella en numerosas ocasiones, y la gente realmente escucha lo que tiene que decir. Los paralelismos con la princesa del pueblo son evidentes, pero si Mary es la diana danesa, es sin el subtexto sombrío. La pareja real tiene una imagen pública sin complicaciones y se complace en demostrar su amor mutuo. ¿Quizás sea también un poco más fácil ser miembro de la realeza en Dinamarca que en otros países? No puedo responder a eso porque no sé cómo sería ser miembro de la realeza en otro país, responde la princesa heredera. Les protegemos un poco, dice Tornin Smith sobre la relación del público con la familia real. Si cometen algún error, hacemos concesiones. Y es justo. Una monarquía debe estar rodeada de un sentido de la ceremonia y la formalidad, y en Dinamarca somos bastante buenos preservando eso. La princesa heredera pinta una imagen agradable de su día a día en Copenhague, los daneses están orgullosos de que su familia real pueda moverse libremente en sociedad. Por eso, existe un respeto natural de su espacio. Si voy a Copenhague, o a comer, o al cine con mis hijos, siento que se nos da el espacio para hacerlo. Se convirtió en princesa en los albores de los teléfonos con cámara y el escrutinio de las redes sociales. El lado positivo es que significa que podemos comunicarnos más directamente. El lado negativo es que todo el mundo, en todas partes y en cualquier momento, puede hacer una foto o un vídeo. Pero, ¿qué se puede hacer? Yo establezco contacto visual con la gente y son Dio. Si vas de paseo y tu perro quiere hablar con otro perro, dice refiriéndose al border cali de la familia, Grace, pues hablas con la persona que tiene el otro perro. Cómo convivir con las redes sociales es un tema que ocupa un lugar destacado en la conciencia real. Ahora son tanto una herramienta como un problema, afirma. Las redes sociales pueden reforzar problemas como el acoso y la soledad, pero no siempre podemos verlas como el problema porque ofrecen unos canales únicos para poder llegar a los demás. A través de la Fundación Meri, la plataforma e instituto de investigación que creó en 2007, la princesa heredera aborda problemas sociales como el aislamiento, el acoso y la violencia doméstica. Desde que tengo uso de razón, me ha resultado difícil ver lo que yo interpreto como gente que está sola, que mira hacia adentro, que no entiende por qué no puede formar parte de algo más grande que ella misma. Siempre he tenido curiosidad por comprender de verdad una situación y sus consecuencias. Ese es mi impulso para hacer lo que hago, y la plataforma desde la que dirijo. Un día, su hijo, el príncipe Cristian, se convertirá en príncipe heredero y, finalmente, en rey de Dinamarca. La familia real ha anunciado que no espera a Apenni y el equivalente danés a los privilegios de la lista civil para sus tres hijos menores. Reflexionando sobre la próxima generación, la princesa heredera dice que sus preocupaciones están relacionadas con los tiempos en que vivimos. Tenemos dos adolescentes en casa y la adolescencia es muy transformadora y vulnerable. Son los años en los que cometes errores, y los errores son importantes. Con suerte aprendes de ellos y vas por el buen camino. Así que espero que se les siga dando la libertad y el espacio para cometer esos errores y atravesar esos años de exploración. Desde la ventana de su estudio se ve vagamente un trampolín en el jardín del palacio. Una foto de familia adorna un sfenir. Esperamos que crezcan y se conviertan en personas fuertes e independientes, que tengan el valor de seguir sus aspiraciones, dice sobre sus ambiciones para sus hijos. Es importante que sepan quiénes son, que estén orgullosos de quiénes son y de la familia a la que pertenecen, y de lo que esa familia representa para los daneses. Entonces, ¿es ese el secreto de la vida real contemporánea? No creo que haya ningún secreto, dice la princesa heredera Mary. Es estar en contacto y cerca de la gente, saber qué está pasando en la sociedad, hacia dónde nos dirigimos, cuáles son las nuevas tendencias y retos. Es un proceso natural y orgánico que sucede a medida que las generaciones van y vienen. Cuando se trata de crear una monarquía moderna, parece que un candor tasmano puede decir a menudo una verdad danesa.